Para la analista María Esther Ortega de Asíes, la ministra de Educación debió continuar el diálogo con los normalistas. El no sentarse a platicar con ellos podría extender el descontento de los estudiantes, incluso durante todo el curso del presente año. Definitivamente los jóvenes están siendo inducidos a este tipo de actividades, porque son jóvenes que el año pasado estaban tranquilos, con ánimo de recibir clases, y que este año, por el contrario, están con toda la intención de causar problemas, no solo dentro de las instituciones, sino fuera. Ya están amenazando con irse a las calles y causar alboroto. Por parte de la ministra, creemos que sí, tal vez debió haberse reunido con los normalistas el día de ayer, como habían acordado, pero como se dieron las circunstancias de que otros grupos se aprovecharon de la reunión y asistieron cuando no era lo conveniente.